Sí, muy contento. La verdad que llevo un montón de esperado, agradecido a toda esta gente que viene laburando hace un montón, viene a full. Y bueno, la verdad que esto es lo que está sucediendo. También una gran descarga, ¿no? Por todo lo que pasó en la previa, esto de las impugnaciones, de cómo sacarse un peso de encima también. Sí, aparte nos quisieron bajar, nos pusieron un extrapartidario, defendimos el radicalismo, defendimos juntos por el cambio. Querían hacer una interna cerrada, la hicimos y acá está y ganamos la interna. Quiere decir que el tema es el trabajo, ¿no? Se puede a partir de la militancia, de visitar los barrios, de hablar con la gente, no es tanto de estrategia. Sí, del trabajo y de que jamás, jamás sacamos los pies del plato. No nos vendimos, no nos torcimos de la raya. Fuimos dentro del partido, dentro de juntos por el cambio con la UCR y vamos a gobernar el 2023. Yo tenía confianza realmente, no podía darse de otra manera. No se fabrica un político imponiéndolo de esa manera. Esa es la realidad. ¿Por qué siente que ganaron hoy? Yo creo que porque fuimos el equipo más creíble, pudimos dar, somos genuinos. Ahí está, esa es la palabra nuestra. Nosotros somos genuinos. Es un radical de pura cepa y yo que estoy en el pro desde que comencé mi carrera política. Somos genuinos, no vinimos ninguno a saltear de ningún lado, nunca estuvimos en la política, pero los dos somos sabedores de lo que le está pasando a Trelew porque lo sufrimos en carne propia, porque los dos somos comerciantes, porque los dos nos toca pagar un montón de cosas, porque los dos sufrimos todo lo que está pasando en Trelew. Y el grupo que está atrás nuestro, todos los chicos, todos los concejales, de alguna u otra manera también acompañan y comparten con nosotros todo lo que vivimos diariamente.